Buenos días Buenos días, buenas tardes, buenas noches Insisto, no sé a qué horas usted tiene la costumbre, la maña Esa bonita, bonita, bonita costumbre de escuchar este podcast Que se llama En la Zona El podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador Casa Llena, episodio 7, por favor Hoy nos vinieron a supervisar Hoy tenemos Casa Llena Un supervisor incluido Creímos que no íbamos a pasar de la prueba piloto Siempre lo decimos, pero no Aquí estamos en el episodio 7 Al llegar al episodio 10 Vamos a regalar un car No, mentira Una camioneta Una camioneta pendientes Va a haber una categoría en esfuerzo y gloria Arrancamos este episodio Bienvenidos, gracias a la gente que nos ha estado viendo En YouTube, que ha comentado los episodios anteriores A la gente que ahí va también escuchándonos en Spotify Gracias, gracias Bueno, le damos la bienvenida Tenemos Casa Llena, les decía Hoy nos acompaña Mario Posada Increíble Saludos cordiales a todos Ya estamos en el nivel Ya somos merecedores de la presencia de Mario Sí, ya pasamos el 5 Lo venimos mencionando desde el episodio 1 Alpaca Pelones Mucho gusto a todos, gracias por vernos y escucharnos Y hoy tenemos Mira, de lujo Oye, este podcast es de lujo Tenemos invitado desde Barcelona Un culé Un culé Un culé tenemos ahora Vengo preparado Vengo preparado Vengo preparado Tenemos invitado internacional Por favor, démosle un fuerte aplauso a Josep Pep Punset Director de eventos de Beach Soccer Worldwide Casi me muerdo la lengua siempre que lo digo Beach Soccer Worldwide ¿Verdad? Bienvenido Muchas gracias por invitarme Y un placer estar aquí Bienvenido Bonita camisa Ah, sí, muy bonita camisa Nos sorprende tú Somos familia Sí Y también nos acompaña Un grande del fútbol playa de este país Frank Velázquez Bienvenido Otro culé también Otro culé Creo que aquí salís perdiendo Fíjate Y también Uno de los entrenadores De los que más se habla En la región del fútbol playa Rudy Gallo Bienvenido Gracias No ha costado con este muchacho Traerlo Pero aquí está Aquí está Es muy demandado Bueno, dos Sí, hemos hecho Hay unas gestiones ahí Bien, bien Pero bueno Aquí estamos Bienvenidos De verdad es un placer Tenerlos Tenerlos en este podcast Vamos a hablar de todo Aquí somos tranquilos Vamos a relajar Así como a Frank le gusta bailar en TikTok Así Así es este podcast Así Te voy a poner a bailar Sí Pues bailar No La radio El que no baila No juega el pollo La radio ahora Bueno Comenzamos Y pues Creo que Desde cuándo se juega Fútbol playa Aquí en el país Mario ¿De dónde Cuando comenzamos A jugar Fútbol playa Aquí Así ya 2006 2007 Ah pero hace bastante Fútbol playa 2008 2008 2008 Usted tenía Cuando se clasificó En Marsella Uno o dos años De ser técnico De la selección No Es que La selección Prácticamente La primera selección La llevó el profesor Israel ¿Verdad? Este Llevó una base Toda De la pirraia Ya en el 2008 Fue que ya busqué Gente de todo el país Yo Ajá Ya no solo fue de oriente ¿Verdad? Entonces Este Esa fue la La Como comenzó Más o menos aquí Con un proyecto Que vino de parte De FIFA ¿Verdad? Vino un fondo económico Para desarrollar Fútbol playa Acá en el país Y fue como Se comenzó a trabajar Es que venía un fondo Para las ligas especiales Ahí venía Fútbol sala Fútbol playa Y el fútbol femenino Ajá Entonces ahí fue Que ya se Comenzó a trabajar Ya en todo el país Y como Beach Soccer Worldwide ¿Ya existía Beach Soccer Worldwide Como tal en ese entonces? Sí, no A ver Beach Soccer Worldwide Fue un poco La precursora del deporte Nos vamos al 92 Donde Donde el deporte Empezó Un poco diferente A los otros deportes Muchos otros deportes Empiezan desde Un poco desde Desde la base Aquí Se inició como un show Y con jugadores Ex profesionales Del fútbol ¿Vale? Y ahí Podemos hablar Desde Cantona A Junior A Masaro A Butragueño A Mitchell Y ahí Empezaron a jugar Pues las selecciones nacionales Posteriormente Cuando se vio Que esto era fútbol Desde Desde Beach Soccer Worldwide Pues Desde dirección En Joan Cuscoe Pues se dijo Esto tiene que estar Dentro de la familia Del fútbol Y desde el 2000 Se iniciaron Las conversaciones Con FIFA Para que el Football Player Pudera entregarse Dentro de una De las modalidades Del fútbol Y en el 2004 Se logró Y la primera vez Ya se habían hecho World Championship En Río de Janeiro Río de Janeiro Siempre Y después en el 2005 Se hizo la primera copa Del mundo FIFA De Beach Soccer Y ahí Y jugó Cantona Sí Daniela Masaro También entonces Masaro Mira Cantona Como ahí La grada Estaba más alta Y no podía ser Pero mira Entonces Podríamos decir Que era como Se retiraron del fútbol El once Y se dedicaron Al fútbol playa ¿Puedes decir Que así nació? Hasta Es que Una anécdota Hasta Cantona Se retiró Del Manchester United Y lo dejó Porque él también Quería jugar A fútbol playa Él es de Marsella Y querías Él salió Para el fútbol Porque Nació en la playa Y de ahí Hay muchos ejemplos Por eso que nosotros Siempre decimos Que el fútbol playa Es una modalidad Donde nosotros Queremos dar valor Al fútbol Y tenemos miles de ejemplos Y uno de ellos Es este Junior también Rambelac Rambelac Es que Han pasado al fútbol Día Romario Mario Romario Juego Romario Sí Romario 2006 Y después claro Después claro Era un deporte Donde Para que tengan Larga durada Tienen que especializarse Jugadores Por eso que después Ya se definió Como un deporte Donde se fueron Formando jugadores Y es donde estamos ahora Con estrellas como Frank Y varias Por todo el mundo Entonces se puede decir Que 2005 La primera copa del mundo FIFA Y El Salvador En el 2008 Es decir Solo subimos Tres años fuera Pero como nace La relación Con El Salvador La relación Como ha dicho El profesor Rudy Pues Inició de esta forma Yo lo desconocía Como se tomó la decisión Siempre FIFA Da un Digamos Un dinero Para que se Para que se puedan Digamos Invertir a proyectos Y se puede hacer A futsal A beat soccer A femenino Y en su momento Pues apostaron Por el fútbol Playa Se clasificaron En Acapulco En Puerto Vallarta En Acapulco Nos clasificasteis Fue en Puerto Vallarta Donde En Puerto Vallarta Quedasteis A primera vez Quedasteis La ganasteis O quedasteis segundos 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 Y después la ganasteis Fue campeón Y después es cuando Participaron La primera vez La primera copa del mundo Que se iba de Río Porque Río De FIFA Fue 5-6-7 La primera vez Que se fue de Río Que fue en Marsella Es cuando estuvo El Salvador Yo me acuerdo En Puerto Vallarta Encontrarme a Frank Encontrarme a Tim Y yo ya sub Ahí ya me explicaron La historia De la Selecta En cuanto a En cuanto a Un equipo Una selección De pescadores Y siempre ahí Nosotros lo hemos tenido Muy muy presente En Pitch of the World Vallarta Y hasta Y hasta en el Hasta en el Museo de la FIFA Hay un vídeo De Tim Ahí Y el otro día Estuve en Zurich Y lo vi Y es espectacular Al lado de De estrellas Como Pelé Como tal Y ahí te hay un vídeo De Tim Quisiera que habláramos De ese camino A la primera Copa del Mundo ¿Cómo se llegó entonces A Marsella? ¿Cómo fue ese camino? Definitivamente Pues Este fue Una búsqueda Donde Con el profesor De la Cruz Verdad Estábamos en ese momento Tratando De darle oportunidad A toda la zona costera Ya no solo Ya no solo un sector Porque efectivamente Representamos a una selección Y es ahí ¿Verdad? Donde ya identificamos A Walter Torres A Fran Velázquez A Chino Darwin Este Y a otros compañeros Como Homer ¿Verdad? Que pero Este Otros Que llegaron Pero no 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 clasificaron Para estar en competencia ¿Verdad? Y me dije Yo no No me siento Parte del equipo Porque no jugué El portero Era el Coluchito Virrodas Ajá Entonces Este Tú comenzaste El camino Le dije Ahorita esto comienza No te preocupes Le dije Verdad Y así fue Y ahora Es lo que es Leo de Oroportillo Entonces Así fue Definitivamente Pues La cuna Nosotros la tuvimos Ya no Fue de entrenamientos Allá en Apirra Y no que fue Aquí en la Costa del Sol En los blancos Específicamente Ajá Entonces Veníamos de todos los sectores A entrenar Y luego los retiramos El mismo día Los retiramos Porque no teníamos Hotel Pues ¿Verdad? O sea Entrenamos Y cada quien En picas Los íbamos O sea Fue una historia Bastante positiva Se fortaleció Porque poco a poco La gente fue creyendo La selección fue Siendo mencionada Cuando fuimos campeones Este De CONCACAF En el 2009 Ya don Rodrigo Calvo Estaba en su momento Los construyó Una casa A cada uno De ellos Una casa Mixta Y le dio Los servicios Básicos Agua y luz Entonces De ahí Ya comenzamos Nosotros Este A ser Identificados Acá por el pueblo Salvadoreño Yo me acuerdo Que hubo una Hubo una imagen Que se hizo Bastante viral Que era cuando Se fueron ustedes No me acuerdo Para qué competencia Iban Iban en un pick up Y van repartidos Todos en un pick up Doble cabina Y unos Iban atrás Sentados En la cama Del pick up Y los llevaban Para el aeropuerto Si no me equivoco Y la gente Era como Ey pero Ellos Ellos son La selecta Que gana Vea Por qué Los tratan Así Cómo Cómo se sentían Ustedes en ese momento Porque Al final Las Creo Somos Somos un pueblo Bastante sediento De alegría futbolística A nivel de selección Y ustedes Le han venido a dar Ese bálsamo A la afición Bueno La prueba creo que Cifco Ver lleno Fue La esa vez Fue 2019 Ver lleno El estadio De la Costa del Sol Con las ampliaciones Que se le hicieron Así Cómo se dice Este Las ecuaciones Las ecuaciones Pero temporales La estructura temporal Para el evento De fútbol play Del año pasado No El 2019 No 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 Y No me cabe duda Que así va a ser Este Este Ya dentro de unos días También Cómo Cómo se sienten Ustedes Frank Como jugador O sea Ver Ver lo que Ocasionan en la gente Bueno Creo que Eso La gente Creo que El cariño Que nos toma A nosotros Bueno De esa pasada Yo creo que Fui el que Ali en la foto Y fue aquí Que como yo aquí Este Fue cuando Iban para Ravenna Fue allí Por este El árbol de la Hay trabazón Ahí fue que Alguien tomó La foto Agarrado Allí Que íbamos para allá Y como nosotros En pica Pero yo En eso Nunca me he fijado Porque yo andaba Cuando iba a entrenar También andaba En bus Nunca me he fijado Porque yo Como jugador Siempre soñé En la selección En cosas materiales Así No me fijo Para representar El país Pero Como la gente Lo mira Que uno Tiene que andar En buenas cosas No Porque te decía Porque ustedes Dan resultados Entonces La gente era como Que ¿Por qué ellos Los tratan así? ¿Por qué? Bueno Yo como jugador No me fijo No Digamos Como vengo De una familia humilde Y mis padres Me enseñaron Que cuando uno Quiere lograr las cosas Tiene que conseguirlas Pero Eso es lo que había Como decimos Todos Hay que Hay que Le gustar Hay que Le gustar El compromiso Uno lo tiene Está ahí En el compromiso Tiene Tiene que hacerle Entonces Yo nunca me fije en eso Vaya hablando Pero Frank Pero si han cambiado Las cosas Desde el 2008 Que hiciste Primera selección Hasta ahora Si han cambiado Las cosas Si Porque Imagínate yo Cuando comí Una selección Salía a las 2 De la mañana De la barra De un pica Para ir a entrenar Hasta la costa Y ustedes saben Que está lejos Me tocaba Agarrar Creo que Como 5 buses Y como dice el profe Teníamos que salir Porque como no había Donde quedarnos Así tocaba Venir Y de ahí Venir a entrenar No era fácil Veníamos 5 de la barra Que un día Que venimos de la barra Que hasta El chorro Ni nos acordamos Que día me tocó Cambiar Los perdimos El carro Porque ya Como de madrugada Es bien difícil Salir De la zona Pero uno Se va superando Si uno quiere Y de ahí Las cosas Fueron cambiando Ya los iban A traer en pica Hasta la costa Y ya hoy Ya cambiaron Ya las cosas Ya son diferentes Es que esta selección Prácticamente Es la selección Del pueblo O sea Nosotros O sea El aficionado La identifica Como el verdadero Salvadoreño Pues el salvadoreño Que sufre Que lucha Con ese coraje Entrega ¿Me entiendes? Entonces Este Eso es lo que representamos Nosotros Pues la selección De fútbol playa La selección Chuñuda Pues le dicen La descalza La descalza Entonces Nosotros O sea Imagínate Nosotros no andamos Negociando premios Nada Nada Nosotros Vamos a las competencias Y yo le digo A los bichos Y aquí está Fran Nosotros vamos a hacer El trabajo Le digo Allá Nosotros Dios lo que los va a regalar Si no los regalan Pues que no los regalan Diosito así lo quiere Pero con que los de salud Y la familia esté bien Muchísimas gracias Una gran bendición Entonces Esta selección Eso se ha caracterizado Pues Nosotros salimos Cuando venimos Con el triunfo Con el éxito Ahí es donde El gobierno La empresa privada La federación de fútbol Personas naturales Comienza a caer La bendición Entonces yo les digo A estos bichos Es que así hay que Trabajarles Nosotros no podemos Estar pidiendo Y no hemos sacado Nada todavía Y estos hipotes Estamos acostumbrados A eso A eso Definitivamente Todos estos seleccionados Bueno Venía hablando Con el conductor Que me fue a traer O sea La gran satisfacción Mía Es ver El cambio De estos muchachos Como les ha cambiado La vida La vida No con grandes riquezas Sino que es la vida Como ellos viven ahora O sea En su casita ¿Verdad? Con sus servicios básicos Sus lanchas Sus redes Sus motores O sea A mí me da un gran gusto Cuando voy en de Fran Voy en del Tim Onde es Roberto Membreño Wilber Zavala Menardo Lobo Que fue esa generación Y ahora Giron de Exxon Que es uno de la nueva generación Ruben Batres Ejemplo O sea A ellos también Les ha cambiado Entonces ¿Por qué? Porque definitivamente Nosotros tratamos De trabajar De sol a sol Como se dice Pero Al final Todos se lo dejamos a Dios Y él es el que se va a encargar Definitivamente Después Que nosotros Damos el resultado O sea Como el fútbol O sea Es de resultados Porque nosotros Hemos perdido Tres eliminatorios Yo si te acordás La primera Un golpe Que recibimos acá Fue duro En el 2015 Fue duro Veníamos Veníamos De 2008 2009 2011 Y 2013 Cuatro copas del mundo seguido Y era una generación Buenísima La que seríamos Bueno fuimos cuarto lugar del mundo Sí Sí En el 2011 2013 Estuvimos en Cuartos de final En cuartos de final Entonces Y luego venir aquí A nuestra casa Y quedarnos Con ese partido Que fue O sea Nosotros jugamos Pero no entraba No entraba la pelota El fútbol Es lo que estábamos hablando ahorita El fútbol Entonces Después viene la otra de Bahamas ¿Verdad? En los tiros de penaltis Los quedamos con Panamá Luego los quedamos En tiros de penaltis Allá en En Puerto Vallarta Los quedamos en Puerto Contra Estados Unidos Por la famosa Saque de mano De Edmer Robles Que le quitaron la pelota A los gringos Y se la quitaron En 2019 2019 Entonces Pero nosotros 2019 fue eso En 2017 fue En Bahamas Ah sí Vale El clasificatorio Ahí Sí Estoy de acuerdo Entonces Pero nosotros No hemos bajado las manos O sea De tres eliminatorias Pero nosotros Seguimos cosechando Fuimos campeones En Iquique En los bolivarianos Y después Fuimos Tricampeones Con las copas Centroamericanas Acá Pero como lo que vale Para el pueblo salvadoreño Es la copa del mundo No Está claro Y además Lo que dice el profesor Es la evolución Que ha hecho el fútbol playa Desde el 2007 Hasta ahora Han habido Diferentes cambios De reglas El deporte Ha cambiado Completamente Eso te lo puede decir El profesor Te lo puede decir Frank Que son los que lo viven Pero estando fuera El deporte ha cambiado Es mucho más físico Se necesita talento Pero es más físico A nivel de estrategia Debido a cambios De reglas de juego El entrenador Ha tenido que adaptarse Y te demuestra Que desde el 2017 A 2008 Que fue la primera copa del mundo Y ahora Viniendo de Costa Rica Que ganasteis Con que has visto Que el championship Estéis arriba Con lo cual La evolución que ha sido Con modificaciones Y con todo Con nuevas generaciones Es Es muy Muy Digamos Tiene mucho Mucho valor Tiene mucho mérito Tiene mucho mérito Incluso Yo hacía Yo vi El mundial de 2008 Y después Llegaron a 2011 Y era En 2008 Recuerdo Los pelotazos A las gradas Es decir La técnica Era limitada Realmente Incluso Creo que se fueron Pasaron por España Si no me equivoco Esa fue la aclimatación Pero que todavía Les hizo falta Porque se fueron Con una semana Creo de anticipación Nada más Y después Verlos en 2011 Y verlos Incluso ahora Como juegan Es decir Porque ya Prácticamente La pelota No toca la arena Es decir Ustedes juegan arriba Todo Y lo que dice Joseph La técnica La táctica Las chilenas Las acrobacias Toda la evolución Que tiene esa selección ¿Ha costado Llegar a ese punto ¿Qué tanto ha costado? Mira Lo que pasa es Que como uno Está metido Dentro de Los cambios Que la visión Que va a venir dando El reglamento Entonces Imagínate Cuando Sentí Con la cuestión Del guardameta De que ya no podía entrar El objetivo El objetivo Del cambio De reglas De juegos Es para que El deporte Se vuelva más vistoso Se vuelva más Que no haya pérdidas De tiempo Queridas Digamos Lo que hace Desde FIFA Y desde Bitshoker White Lo que queremos Es un poco Pues buscar Las modificaciones Con tal de que El deporte Sea más dinámico Sea más rápido Que un minuto De televisión Es un mundo Es mucho tiempo Y a veces sucedía Bueno Y después Lo que hemos querido Es esto Y los entrenadores Lo entendían Porque lo que queremos Es lo mejor Para el deporte Cada uno De los equipos Tiene una forma De jugar Pero al fin y al cabo Lo que tú quieres Es que el deporte Vaya evolucionando Irá evolucionando Si el deporte Es entretenido Si el deporte Tiene su dinamismo Y todo Y así la táctica Y así los sistemas De entrenamiento Van cambiando también Uno les va exigiendo Verdad A ellos Nueva Nueva dinámica De movilidad Pues verdad La parte de la rotación Porque nosotros Todo el comportamiento táctico Va de la primera línea Ajá Y Leo Siempre va con Leo Entonces Ahora está Najera En su momento Tuvo Gerber Ramos Desde ahí Comenzamos nosotros Después de eso Que ya no se podía Entrar al área Para agarrar la pelota Después vino Que solo Afuera los cuatro segundos Y estando afuera Ahí podía estar El guardameta Con cuatro segundos Ahora viene Y los quita En los cuatro segundos Y ahora son cuatro segundos Que la debe de tener Entonces me cambia También el comportamiento táctico Claro Hemos ido haciendo Los cambios progresivamente Exactamente Ajá Progresivamente Entonces Eso Nosotros Tenemos que venir También con la creatividad De la modalidad Para que vaya funcionando El equipo Y no irlo quedando atrás Porque si tú Te quedas atrás Te pasas encima Suramérica Te pasas encima Europa Pues Entonces Nosotros vamos También Viendo también Este Como vamos Dándole La parte del comportamiento táctico A estos jugadores Y la parte técnica Porque tú hablabas De la primera generación La primera generación No tenía la parte técnica Que tiene esta generación Esta generación Pero que me ha obligado Es la parte De las modificaciones Que han venido haciéndose A través del tiempo De la competencia Como ellos Y el gran avance Que se ha tenido aquí En El Salvador Es la liga Que ha construido Que se ha construido A través de Indes Es espectacular Tener 12 13 sedes Me parece Tener 30 equipos 30 equipos 18 y 12 Esto Lo que hace Lo que hace Es desarrollar el deporte Llegar al deporte A toda la sociedad Y ponerle en problemas A este señor Que es el objetivo Es el objetivo Es lo que yo siempre Cuando hablo con Diferentes países El objetivo es que Tú tengas muchos problemas Y que tengas una bolsa De 50 jugadores Y tengas que escoger 12 Esto quiere decir Que el deporte Está evolucionando Y que el deporte El objetivo es Que llegar a la sociedad Que es una herramienta De poder llegar a la sociedad De una forma correcta Y a nivel deportivo Deportivo Pues intentar representar A su país Y que el entrenador Tenga estos problemas Esto es lo mejor Yo quería hablar del 2008 Pero ya que tú mencionaste Lo de la liga También cómo nace Esa relación Entre Bitshoker y A Indes Y Amil A ver La relación entre Bitshoker Y Amil Llegó a través de una persona También muy importante Que se llama Sergio Guardado De Pilsener Como sabéis Anteriormente a la Salvador Bitshoker Cup Se inició haciendo eventos De Bitshoker Con Pilsener Y también con la colaboración Primera de De Carlos Méndez El primer El presidente Y ahí empezamos la colaboración En 2013 Haciendo la primera A Pilsener Bitshoker Cup 2014 Pilsener Bitshoker Cup Aquí en San Salvador 2015 Se logró Traer el clasificatorio 2016 Y 17 Pilsener Bitshoker Cup Y después 2017 Me dice Sergio Te quiero presentar A 2017 Y a Amil 18 No hicimos nada A Amil Porque bueno Ejercerá ahora De Ministro de Deportes Y Encantado Lo conocí Y Hablábamos del mismo idioma Desde Nuestro presidente Joan Cusco A él Y yo mismo Hablábamos del mismo idioma Que lo importante es construir Lo importante es construir Y digamos Vosotros veis al fútbol playa Una gran herramienta Para llegar a la sociedad El deporte está establecido Pero lo habéis elevado A otro nivel Y a Amil Y vuestro equipo Lo habéis elevado A otro nivel Con el aval de la federación Pero lo habéis elevado A otro nivel Tanto así que En un mes se organizó El evento de agosto Del 2019 No Yo a ver Como estamos en un programa Que es un poco informal Pues Le voy a meter un poco así Yo le digo Para allá Y a Amil Para allá Para allá Que pantalla por aquí Que pantalla por allá Que digo Decir otra vez Que escucha el presidente Porque lo que quería Es Estar Todo el trabajo No Lo digo con toda la estima Y sabe Que así lo digo Él hizo Un evento espectacular Y Pero yo le dije Oye Que yo quiero Seguir haciendo eventos Que tranquilo Que tal Que cual No sé qué Que todo está controlado Ah no No lo conocía Pero fue la primera vez Que lo vi en persona Nos llevábamos por teléfono Y todo Y fue espectacular Lo que yo Yo llevo desde el 2007 2023 2019 Hicimos este evento Es uno de los eventos Que Que cuando hablo Se me pone la piel de la gallina Nos quedó bueno ¿Verdad? 5500 personas Pero estáis Estáis Quedó buena La intención Quedó Que eso lo había visto En otro país 5500 5500 personas Gritando como gritaban Y todo En muy pocas ocasiones Fue un evento espectacular Siempre cuando se ven El Salvador Es una afición Que es muy entregada Que es Que además Viene toda la familia Que es muy festiva Nunca ha habido Ningún problema Otro Yo tiro otra anécdota ¿Eh? En 2014 El Salvador Último partido Del Pilsenner Cup Fue contra España Y me sale Me sale Tercer periodo De la final No era la final Porque era tres días Y era un triángulo Era dos partidos al día Me sale No sé El jefe De la policía De la policía Metiéndome En el tercer periodo Porque había mucha gente Eso está pasando bien Que me quería meter Seguridad Y policía Dentro del campo Por todo el perímetro Digo Tranquilo No hace falta Estáis mostrando Que aquí hay problemas Que no Que la gente Se lo está pasando bien Eso sí Tengamos estratégicamente Montado el plan de seguridad Pero no queréis mostrar Este está viendo por todo el mundo Y poco a poco Pero es verdad Se le estaba diciendo Que son peligrosos No La gente se lo está pasando bien ¿Tenemos que tener seguridad? Sí Yo no soy experto en seguridad Pero eso nos ha pasado En muchos países también Y cuando lo explicas Porque cada país Tiene su idiosincrasia Y su Pero cuando lo explicas Que se lo están pasando bien Que tengamos el plan De seguridad preparado Pero que no se muestre Por televisión Porque no está pasando nada Después lo empiezan a entender Y ahora mismo Es que ya con vosotros Con Indes Con seguridad Ya trabajamos Ya con la mirada Tenemos que trabajar Tenemos que Con el esfuerzo Con todo Cada evento es diferente No somos Hay planificación Y todo Pero Es esto Que lo vas aprendiendo Y dices Es que Fue espectacular En los del 2019 Vaya te digo Es espectacular Y Tomando Comenzamos a jugar Tomando en cuenta Lo que estás diciendo ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Vamos a jugar al mismo tiempo Por arriba se mueve No, no, no De la tercera A ver De la tercera linea Pongamos la misma Que quede que No me haya pensado Yo soy Yo me recomiendo Que no apoyen mucho Los brazos Porque la vamos a votar Y yo soy ¿Va a sacar la primera? Lo puedo tocar Solo con una mano Solo con una mano Con esa mano comenzaste Con esa No, no, no Arriba Arriba Así Dale Frank Y de ahí mismo Vamos a atacar De donde quiera Uno, dos, tres No puedes A partir de aquí O sea puede ir Tocando Usted lo va sacando Así por ejemplo Pero con la mano Que comenzaste Solo con una mano Mejor por el medio Porque hay equilibrio Exacto No dicen nada Entonces hoy Te vas moviendo Pero solo con la mano Con la que empezaste Pero No es No, no No, no No, no No, no Mira ya Ya utilizan El árbitro Y también Tenemos cámaras Para el bar También Ahora sí Ahora sí Ojo que viene el merengue. Ojo que viene el merengue. Capirucho tenemos ahí. Capirucho. Saben jugar, ¿eh? Yo no lo tanto, pero... Dímelo una vuelta y después sigan practicando. Ahora no se ha complicado, ¿eh? No, espera, espera. Está bien, bien pegada. Ahí está, ahí está. ¡Uy, uy, uy! No mueve mucho la mesa. ¡Vamos! ¡Vamos, Jim! La primera vez, David. Pero el problema lo tenemos nosotros. Yo le voy a preguntar que, bueno, tomando en cuenta todo lo que hemos dicho de los eventos que han hecho por parte de Beach Soccer en El Salvador, ¿cuáles son los criterios para seleccionar, digamos, las ubicaciones o los anfitriones de los eventos de Beach Soccer? No, a ver, tenemos que empezar, tenemos que tener en cuenta que el fútbol playa, Beach Soccer, es un deporte que necesita aún desarrollarse mucho porque sea conocido. Nosotros estamos abiertos en cualquier propuesta que nos haga cualquier país de todo el mundo. Y después, lo que se tiene que seguir, debido a que el evento es retransmitido o la intención de estar retransmitido por todo el mundo, tiene que tener unos mínimos de calidad a nivel operativo, a nivel de competición, y nosotros ponemos sobre la mesa los diferentes tipos de eventos que nosotros podemos organizar. Y a partir de aquí, pues, desde el 2013, pues, que esto se fue cumpliendo, y ahí estamos. Tenemos Plataforma Internacional de Televisión, Salvador, la suerte es que hay un estadio o dos estadios permanentes, pero lo que hemos organizado siempre en la Costa del Sol, y, pues, una organización detrás, como es INDES, y en su momento, pues, la Constanza también, que es espectacular. En tu trabajo, Josep, pasas, bueno, de aquí, de repente, vas para otro lado, y para otro lado, y para otro lado. ¿Cómo lo llevas con tu vida personal? Bueno... Esto es una pregunta personal. A ver, mira, cada uno en la vida escoge. No, no mucho, no mucho. No, no es verdad. No respires, no respires fuerte. No, cada uno en la vida escoge. Y, por supuesto, que tengo mi vida personal, tengo mis padres, mis amigos, mis primos, y mi familia del Bichoker, y claro que nos pasamos mucho tiempo fuera de casa. Con lo cual, nosotros somos 15 personas, 15, 17 personas, donde, aparte de trabajar, tenemos que ser familia. Porque nosotros nos pasamos la mitad del año fuera de nuestras casas. Claro. Con lo cual, no es fácil. Con lo cual, la compenetración, la amistad, el entender, el respeto, los valores, todo esto... Yo no estoy en recursos humanos, pero seguramente que nuestro presidente Joan, Santi... Y todo esto lo valoran mucho. Porque es imprescindible. Son muchas horas que tú compartes. Y vosotros lo sabéis, que vosotros también nos dedicáis a los eventos. Sí. Esto es lo bonito del evento, de un evento. La adrenalina que tú sacas en un evento, es espectacular. Con lo cual, la otra persona con quien estás trabajando, tienes que tener una empatía, una química, un entender. Y... El otro día, la otra vez, America's Winners, Award Ceremony. Mario opinaba de una forma, yo opinaba de otra. Bueno, Mario... Me he tocado... De acuerdo. Mario me lleva lo contrario bastantes veces. A lo mejor es porque soy cule. Pero bueno... ¡No! 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 Pero lo que es verdad, con Mario nos conocemos desde el 2019. Y hemos forjado una amistad. Y cada uno con su opinión muchas veces, pero para el bien del evento. Para el bien del desarrollo del fútbol player. Y bueno, medio de un lado a otro, lo que hemos visto como te he respondido. Pero es verdad, sí. Ahora que mencionas que los amigos se traen obsequios cuando vienen al país. Claro. ¿Le has traído un obsequio? Sí. No. Porque yo bajé ayer y le quise... A ver, yo creo que le quise traer este obsequio con toda la estima un periódico de papel que ha venido desde Barcelona y donde en la portada pone claramente Ansu, que marcó un gol el último partido del Barça y a 15 puntos. Al final, pues ahora son 12, porque el Madrid no... ¿Cuándo juega Champions en Barça? El otro año. El otro año. El otro año. Y la va a jugar como campeón de España. ¿Y Negreira? ¿Y Negreira? ¿Y Negreira? No sé por ahí. Ah, sí. Techo de vidrio. ¿Sí o no? No, no, no. Y lo luce, eh. Y lo luce, eh. No, sí, sí. Y voy con el Cádiz. Yo siempre. Cádiz de toda la vida. Cádiz de la cuna. Tengo nervios. Era la final, ¿verdad? Sí, la final era. No, no, no. Semifinal. México, El Salvador. Ah, no. Ah, fue la final. Sí, la final era, ¿verdad? Sí. Ya estábamos clasificados a los mundiales. Ah, me parece que me digas por otro lado. ¿Ah? ¿Cuál es la situación? Porque ahora no la recuerdo. Cuando el presidente de Inde... No, eso no fue nacional. No, fue con Panamá. Eso fue con Panamá. Panamá, entonces. Ajá. Que era cuando te daba el boleto. El boleto. Estaba ofreciendo el boleto. ¿Qué pensaste tú al ver la intensidad también del presidente de Inde en ese momento? No, a ver. Punto número uno. Nuestra obligación desde Bicho Coral White es que cuando se inicia el partido, tanto los equipos como los árbitros y como el evento en sí, estén con todas las condiciones para iniciar un partido de máxima calidad. Con todos los estándares de calidad, perdón. ¿Vale? Esto es el objetivo número uno. Después, lo que suceda dentro de la cancha, nosotros ni entramos. Esto ya es el árbitro, los cuatro árbitros. Nosotros ni entramos ni decidimos. Y a partir de aquí, después, todas las reacciones que hayan durante el partido, pues, desde el comité de disciplinario, pues, las va a evaluar. Tenemos un código, un disciplinary guidelines, donde lo que hagan los jugadores, lo que hagan los delegados, pues, se van a analizar y se van a tomar. La reacción, hombre, fue tensa. Sí que fue tensa, pero nosotros lo único... ¿Le contamos a la gente lo que pasó? ¿Se lo contamos o no se lo contamos? ¿Se lo contamos? ¿Se lo contamos? No, sí, sí. A ver, lo que sucedió es que hubo una serie de situaciones en el partido y después que el presidente del INDEX, como mucha gente en el estadio, como mucha gente en la zona VIP, pues lo vivió de una forma muy pasional. Digámoslo así. No, pero ¿por qué pasó eso? ¿Le decimos a la gente? Ah, no sé. La jugada... La jugada... La jugada... Contín. Contín. Contín y el capitán de Panamá. El capitán de Panamá viene y... Y le mete el dedo en el... ¡Ah! No le cortaba 10. Y eso fue lo que le generó y... O sea, lo que pasa es que fue una jugada muy visible, la verdad. Sí. Entonces, y eso generó una... Obviamente, el CIFCO estaba... El anfiteatro CIFCO estaba topado. Reventado, sí. 5.000 personas fácilmente ese día. No estábamos jugando el boleto a los Juegos Mundiales. Y obviamente, sí, el fútbol playa en el país genera demasiadas pasiones. O sea, demasiadas pasiones. Y en ese momento, pues nos vimos un poco así como que... ¿Qué pasó aquí, verdad? Es decir... Vulnerados, ¿no? Ajá. A ver... Lo que está clarísimo es que dentro de un partido de fútbol, o de fútbol playa, o de fútbol, pasan miles acciones. Hay muchas acciones. Es que el árbitro, si lo ve, lo penaliza. Pero si no lo ve, no lo puede penalizar. Y eso sucede muchas veces. Y por supuesto que los árbitros cometen errores, como los jugadores cometen errores. Pero las decisiones de los árbitros son últimas. Y esto está en cualquier código de la FIFA disciplinario. El código nuestro. El nuestro hicimos un código disciplinario en cuanto a sanciones para intentar rebajar las sanciones que aplica el código de FIFA. ¿Por qué? Porque el fútbol playa no se practica tanto como se practica el fútbol con tantos partidos internacionales al año. Y lo llevamos un poco a llevarlo un poco, replicarlo, pero con las sanciones un poco menores. Si no, matábamos a muchos jugadores. ¿Vale? Es que una sanción de la que tuvo Tim, que no me voy a poner si era lógica o no, es que eran 12 partidos en código FIFA. Y nuestro código, avalado por FIFA, lo bajó a 5. Si tú metes 12 partidos, se le acaba la carrera. Pero lo que digo, el árbitro tiene todo el derecho de cometer errores. Nuestro objetivo es que meta los mínimos posibles, que estén más encima de la jugada. Nosotros no, digamos FIFA, el departamento de FIFA de arbitraje. Nosotros no entramos tampoco. Nosotros, nuestra obligación es desarrollar la competición dentro de unos estándares de calidad. Y hacer el formato de competición y todo. A partir de cuando inicia el partido, nosotros no entramos. Josep, ¿y esto no abre la posibilidad también para que algo similar al VAR entre al fútbol playa? Mi opinión. Si me pides mi opinión, yo creo que el fútbol playa, y a lo mejor en algunos eventos, a lo mejor se puede probar y todo. Sí, ya se probó en una Intercontinental Big Super Cup en Dubái y todo. Pero creo que tenemos mucho camino, mucho, mucho camino a recorrer en el desarrollo de la especialidad. Porque pensamos en la élite. Pero tenemos que pensar en cualquier país de cualquier continente donde aún no está desarrollado el fútbol playa, ahí tenemos que ir. Estamos en unos 180 países, a 134 países de recorrer en el deporte. Pero faltan muchos aún. Y en los que estamos desarrollados, es intentar tener una buena liga de fútbol playa. Es intentar hacer eventos internacionales. Necesitamos muchos pasos antes de llegar al VAR. Y no digo que en algunos eventos top se tenga que aplicar. Vamos a ver. También pararía mucho el juego. Tener en cuenta... Os quiero explicar una anécdota. Hubo un árbitro que seguro que lo conoceréis español, que se llama Rubén Eiriz. Rubén Eiriz. Uno que arbitró una final de Copa del Mundo en Tahití. Y me dijo... Y que llegó a primera división. Arbitrar en segunda en España. Y casi primera. Me dice, yo he llegado a segunda de fútbol por el fútbol playa. Porque a mí el fútbol playa, cada diez segundos tengo un riesgo de tomar una decisión. Yo en el fútbol... Yo en el fútbol me puedo tomar un café. Porque a lo mejor... La dinámica... No, la dinámica... Son diez minutos que a lo mejor no tengo que tomar una decisión. Y ojalá. Pero el fútbol playa, sí. Imagínate con VAR. Pero... Lo que te he dicho primero. Hay muchas cosas a desarrollar aún. Para mi opinión, eh. Hablando de tantas cosas... Bueno... Fran y el Profe Gallo... ¿Cuántos países conocen? ¿A cuántos países? Gracias al fútbol playa. Yo... Yo creo que... Yo digo, trato al mundo. Porque... ¿A cuánto? La primera vez que te subiste a un avión, ¿cuál fue? Cuando fui a México. A Puerto Vallarta. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues... Es feo. Es feo porque... Imagínate aquí cómo anda uno. En bici, andaba en bus. Y de allí me subí a un avión que... Que sentí que el estómago. Sí. Cuando subí... Cuando subí... Es como que te subas una a Chicago. Que yo a él no le tengo miedo. A él no le he tenido miedo. Ajá, no. Y a ver que me subí yo iba... Asustado que... Cuando llegué allá al México... Asustado llegué siempre. ¿Ah? O al mismo... Feo. Señor, me has mirado en los ojos. Y aunque... Aunque viajes todavía siento feo, no creo que... No te gusta. No te has acostumbrado mucho. Miren que la verdad es que a mí no me gusta andar viajando. Pero como es... No, pues ya no lo lleven. Por obligación, ya. Por obligación, ya. Por obligación, ya. Por obligación, ya. La mayoría de nosotros jugadores... El profesor sabe que... No le llega la mayoría. Mucho. No le llega. Vaya, pero de los países a los que has ido, ¿cuál es el que más te ha gustado? Miren, de los que he ido es Brasil. ¡Ja! Brasil. Brasil. Pero el que no me ha gustado es China. ¡China! A eso iba, porque... Ya vamos a hablar de China. 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 Pero... Ajá, vaya. Entonces China es el que menos te ha gustado. Y... Profe, ¿cuál es el país que más le ha gustado? Bueno, Qatar. El que más le ha gustado. El que más le ha gustado. Me gusta Qatar. Bonito ahí. Calorcito, pero... Buen ambiente. Y el que no le gustó. Y el que no le gustó. El que no me gustó es que casi todos me gustan, ¿no? No, pero yo sé de uno. Pero... Sí, puede ser este... Ya vamos a estar. Aquí en Suramérica me llega a ir bastante. Está cerquita. ¿Verdad? Este... Bueno, Marsella, la mujer es hermosa. ¡Ja! 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 ¿Qué va a decir la esposa? ¡Ja! 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 Y cuál ha sido la experiencia más complicada en esos viajes? Yo cuando fui a China, me costó... Me complicó la comida, el viaje que estaba... Dubái lo complicó a todos... Dubái, como no llevamos procesos de adaptación, llegamos ahora y mañana casi... El horario de los 2... ¿2009? Sí, 2009, no, y la alimentación que no le haya... Yo llevé a dormir, ¿qué comían? Me dormían, ¿eh? ¿Qué comían ahí? ¿En Dubái qué comían? No, hay comida, sí. Se tiene que decir que Dubái también, la Copa del Mundo de Dubái fue diferente a todas las otras. No, pero hay comida. Porque se tuvo que hacer en seis días. Ellos jugaban cada día. Había el estadio y había otro estadio pequeño. Porque era por un tema... No lo quiero decir por qué tema fue, pero no sé, ¿era por Ramadán o...? Pero no sé, pero tuvimos que hacer con dos campos. Se jugaban ocho partidos al día, con lo cual se tuvo que hacer... Todo más apretado. Todo más apretado, ellos a lo mejor no tuvieron la adaptación. No os parasteis en Europa primero para hacer a una semana. Llegasteis directo, son muchas horas. Ahí él, fue en noviembre me parece, aún hay... ¿Ese fue 2009? ¿2009? ¿2009. El segundo el que iban, ¿verdad? Entonces... Y a ver, me quedo dormido yo con... Ahí lo aprendieron ahí. Con Tomás, pa. Un día. Cae un día quedamos dormidos. Se durmieron un día. Y fueron a despertar y no despertábamos. ¿Qué fue? Se murió a Brandi, es fallado. Es que Tomás... No viajó por Estados Unidos, pa. No, conmigo viajaba a Tomás. Viajamos dos días, tres días. Tomás y yo viajamos por otro lado siempre. Y llegó a dormir conmigo y nosotros... ¿Le vio junto, hombre? Pues sí, en la habitación. Y a ver, me acuerdo yo que el profe había dicho que el entreno era nada que ahora. Y nosotros llegamos a... Casi una cena el siguiente día. Es que el horario lo jode a uno. No, es que Europa es más complicado. Nosotros ahora vamos aunque sea con unos días de anticipación y hay algo de adaptación. Bueno, es para... ¿Rusia? Eso, Rusia. Fuimos con adaptación. Sí, también aquí a Ravenna, Italia. Lo fuimos para España con ocho días. Entonces, los resultados son bastante... ¿Y el viaje que usted recuerde donde... ¿Alguna anécdota en el avión o algo así? ¿Así? ¿Chistosa? Esa es de China, pero yo ya no quisiera ir allí. Esa es de China, la tienes que contar. ¿Qué pasó? Cuando íbamos para Puerto Vallarta... No, de Puerto Vallarta íbamos para... Con el traje de cantante que llevamos. Marsella, ¿no? Marsella, güey. No, pero ahí no fui yo. Íbamos para Marsella. Y llevamos un traje café y una corbata plateada. Iban de corbatas. Iban de trajes y corbatas. Iban de trajes, zapatillos. No, yo no fui. 2009. Y en México les decía, bueno, ¿y ustedes de qué grupo son? ¿De qué? No, pero sí, somos futbolistas. No, pero ustedes parecen como que son cantantes. Y de ahí agarramos el avión para allá, para Holanda. Y íbamos como dos horas, llevamos tres horas. Y me dijeron, profe, estos zapatos me son pegas. Con zapatillas, güey. Con zapatillas, güey. Con zapatillas. Y como estos joluanas en la gila, ¿cuántas? De caso. De caso. Y esas zapatillas, que no me harían. Alguien se te hinchaban. Hombre. Quítenselo, les dije yo. Quítenselo y pónganlo ahí abajito ahí. Les dije, hey, esto bien mandado. Todos quitaron las zapatas y al ratito. ¡Tum, tum! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A queso, güey! Y los cheles. Un olor. Un olor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, mucho, mucho. Y comienzan a hacer algo hermoso, a tirar esas babosas de spray arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! Era un ataque biológico, un ataque químico. ¡Ja, ja, ja, ja! Profe, mira, sí, déjenos. Ya estuvo, les dije yo. ¡Ja, ja, ja! Pero gran historia, güey. Hay viajes largos y yucas. ¿Y ese de China qué pasó? Ya se cayó el avión. ¡Ja, ja, ja! Todos veníamos pidiéndole. ¡Ja, ja, ja! Y entregando cuentas, ya. ¡Ja, ja, ja! Sí, ahí fue un buen día. En serio. Demasiado que como el avión bajaba y subía y toda la gente venía. ¡La turbulencia! ¡Ja, ja, ja! Pero turbulencia, no, a creer que de un ratito. Y todos decían, hombre, la calle está mala. ¡Ja, ja, ja! Pero de ahí para allá nos veníamos bromeando, ya. ¡Ja, ja, ja! Ya veníamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya veníamos rezando. Ya venían entregando cuentas. Porque de primero con broma comenzamos que, ¡No, hombre, la calle está mala! Pero ya cuando pasó media hora que no paraba. ¡No me dejaba de mí! ¡No me dejaba de la calle! Ya pidiendo ya que... ¡Hola, Dios! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! 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 No, yo pensé era lejos, eh. El de El Salvador era muy lejos. Y, Josep, ¿alguna anécdota aquí en el país? Josep, ¿ha venido varias veces ya? No, mi primera vez fue en 2012. Ajá. Y... Y yo le digo a todos mis amigos. Yo, Semana Santa, de los últimos diez años, en el noventa por ciento desde pasado. De la próxima en la procesión. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Para mí, El Salvador es mi segunda casa. ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo me siento como en casa. ¿Te gustan muchos? No, me gusta mucho. Me gusta la gente. Me gusta lo que se ha construido. ¡Ay, gracias! Mmm... Anécdotas. Sí, sí, sí. Tengo una buena. No, es la forma donde... Claro, en España a lo mejor nosotros nos expresamos de una forma mucho más directa. Pam, pam, pam. Aquí sois muy gentiles y al momento de expresar una idea... Lo decís de una forma donde mucho más, hasta diría, educada. Pero es la forma de decir... Y claro, yo el 2015 o el 2014, las primeras veces, cuando tenía junta con todo el equipo... Pam, pam, pam. Y digo, oye, vi las caras de miedo, acojonados. Y digo, a ver, a ver, a ver, una cosa, una cosa. No, no tan así, porque también ya conocemos las diferentes culturas. Sí, los españoles así hablan. Y digo, oye, oye... Y además yo soy un poco más así también, un poco de mi forma de expresar. Y digo, oye, que todo está bien, ¿eh? Que lo único es que mi forma de expresar a los juntos es pam, pam, pam. Y al final ya me hacen bromas y todo. Pero bueno, ese es el toque cultural bonito y que nada. Ok. Yo quiero preguntar. Hay una anécdota o hay una leyenda urbana de que Tim Ruiz rompió su pasaporte para no viajar. ¿Es cierto eso? Sí, eso fue cierto. Fue cuando se iba para el viaje de Acapulco. Tim no viajó a esa eliminatoria. Porque rompió el pasaporte. Ajá, porque no se quería subir al avión. Ajá, y no se subió. Tim fue con nosotros a la primera eliminatoria aquí, este, a Puerto Vallarta en el 2008. Ajá, porque ahí ya, bueno, ya lo habíamos preparado mejor, ¿verdad? En la parte psicológica. Porque la cuestión es de que la primera vez que nosotros nos subimos al avión, fue difícil para los jugadores porque nadie lo había hecho. Nadie, pues. Entonces viajar para Puerto Vallarta, viajamos para Benito Juárez y de ahí los íbamos para el otro, el otro de todos. Ajá, entonces, este, eso era difícil, pues. Pero igual, bueno, nosotros tuvimos que hablar con ellos, que era parte de él, y que ahí íbamos a ir nosotros con ellos y toda la onda. Y yo iba también así porque si yo no estaba bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no era el técnico principal. Usted no podía demostrarlo. No, yo no tenía, yo nunca me había subido también, o sea, algo difícil también, ¿verdad? Pero, o sea, son momentos, ¿verdad? Que se pasan dentro de los grupos. Pero esta selección hemos aprendido de todo. Mira esta selección, o sea, hasta aprenderles a enseñar a algunos jugadores. Pero bueno, el team, aquí está Fran, el team, sello, andábamos y así ponía. Yo me acuerdo ahora mismo, como si fuese ahora mismo. Nosotros, nosotros obligamos, obligábamos, ahora ya no, a que los jugadores firmen una declaración de compliance, ¿vale? De consentimiento. Y en el 2008, en Puerto Vallarta, team vino y que él no sabía escribir. No podía. Lo bonito, la evolución que ha hecho esta persona, como solamente algunos jugadores más y tal y cual. Espectacular. Sí. Entonces, eso, pues, ¿verdad? Y, imagínate, nosotros cuando íbamos a las competencias, te levantabas de aquí una gran chillazón, todas las sillas, chillazón y todas las de la selección. El Salvador les decía, cabal, si nosotros no levanten la silla, les enseñamos ahí a levantar la silla para pagarse, pues. Ya sabía que eran los salvadores. Cuando nos acabamos las hamburguesas allá en México. ¿Se acabaron las hamburguesas? No. ¿Cómo fue eso? Y como no comíamos así. No comían esto y como... Y como de... Vaya, pero México, pero México, la comida de México no está... No, pero a mí como de gratis, también con los pasteles, pues. Pero la cosa es que se acabaron las hamburguesas, ¿de dónde fue? Pues sí, como de gratis nosotros aquí, ¿cómo comíamos una hamburguesa? Era difícil. O sea, en el evento, ¿cómo? No, en la concentración. En Puerto Vallarta, en la tele. Ajá, en la tele. Y una gran fila que allí... Y todos se quedaban, pues, y solo ellos van a pedir hamburguesas. Se comieron todas las hamburguesas. No, hamburguesas, hamburguesas. Hasta dos, tres pedidos. Y los postres también. Aquí se han hecho cosas buenas, o sea, la formación de ellos. Imagínate, bueno, aquí está Fran, a nosotros les hemos enseñado a usar el cuchillo. Esto no como usaban tenedor a la mayoría. Con la mano. Con la mano. Y ahora el team, ya todo... Hoy que menciona el team, yo también recuerdo, no sé si eso fue... O sea, que team le enseñaron a escribir su nombre para poder firmar. Porque la gente se le acercaba y le pedía que... Y le enseñaron a poner el nombre para... Y te firma, pues, Har, le pone José Agustín. Las iniciales. Y el número. Pero... Entonces, este... Eso él lo hace sentirse mejor. Claro. A Wilber Zavala. A Wilber Zavala no sabía leer también. Le enseñamos ahí a poner las iniciales también. Este... Había otro... Roberto. ¿Verdad? Entonces... Esa es la parte también que nosotros nos hemos preocupado también. ¿Verdad? El profesor Cali. Él les enseñaba. En horas de descanso, él se iba a las habitaciones de señales a leer. ¿Verdad? Que escribieron. Esa parte, pues... ¿Verdad? Que... Les hemos enseñado muchísimas cosas dentro de Selección Nacional. A ellos a desarrollarse. ¿Verdad? Dentro de la sociedad misma, pues... Hay un par de cosas. Espérate que viene el sorbete. ¡Gracias! 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 En el caso... Sí, hay que seguir jugando. Solo... En el caso de Fran. Eh... Cuando uno te busca en internet. Aparte de que bailas en TikTok. ¡No se baila! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, se baila! ¡Sí, baila! ¡Sí, baila! Pero mira... Te... Encontrás... Imagínate... Goleador del Campeonato de Fútbol Playa de CONCACAF en el 2010. Jugador más valioso. Campeonato de Fútbol Playa de CONCACAF en el 2010. Balón de bronce en la Copa Mundial de la Playa de Ravenna. Bota de bronce en Ravenna. Mejor gol de la Copa Mundial de Ravenna. Mejor jugador de la Copa Centroamericana de Fútbol Playa en el 2014. Goleador de la Copa Centroamericana de Fútbol Playa en el 2014. Goleador de la Copa Pilsenar de Fútbol Playa en el 2014. Goleador del Campeonato de Fútbol Playa... O sea... Como diez mil goles, ¿no? Ven, ven. O sea, uno encuentra cosas tuyas... ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Cuando vos comenzaste, cuando te metiste a Fútbol Playa, te imaginaste que ibas a ser un referente... La gente te conoce... ¡Italia! O sea, bueno... Sí. Le preguntamos al técnico de Turcas y Caicos, sí, él le ve a Mateo, y menciona que fue el dolor de cabeza. Fuiste su pesadilla, vio. Fuiste su pesadilla en Ravenna. ¿Te imaginaste estar donde estás? Porque sos una estrella de Fútbol Playa, ¿no? Bueno, yo desde pequeño vengo, digamos, con la cosa del fútbol, y traí ese don porque yo me acuerdo desde que jugaba allí en la escuela, nunca me gustaba perder. Y siempre yo era el de la escuela, el goleador, el que ganaba los partidos, hasta cuando apostábamos el colón, porque a mí un colón me daba a mi mamá. Y lo apostaba. Y lo apostaba, yo sabía que ganaba... Se quedaba sin comer. No, pero no perdía, el pueblo no perdía. Le acumulaba más dinero, entonces por eso le ponía. Entonces desde ahí comencé ya, la mente mía, a ser ganadora. Y de ahí... Y de ahí, en la chonguenga y en cantonal, y siempre quedar goleador o ganar el torneo. Siempre tuve esa mentalidad, que siempre he sido de mente fuerte, pero eso me lo enseñó mi mamá, porque mi mamá fue de carácter. Mi papá le gustó el fútbol, pero no era el carácter como me metía mi mamá. Que así... Pero desde pequeño jugabas así, digamos... Yo he jugado todo, todo. He jugado arena once y he jugado en cemento. Me acuerdo que en cemento jugaba fútbol rápido. Fútbol rápido jugaba con cartas de pila, con los burros. Pero como era lo único que tenía, así jugaba y siempre me gustaba ganar en la escuela. Entonces siempre tuve esa mentalidad, pero la enseñanza y el coraje que me enseñó mi mamá, eso también me ayudó, porque en el fútbol tenés que tener eso. Porque un jugador tiene talento y no tiene... La mente la tiene débil, no tiene coraje, no sirve. Porque la presión que agarras ahí dentro de la cancha es fuerte. Más cuando viajamos a México que... Jugar en México es una presión increíble para nosotros. ¿Cuál es el partido más emocionante que has jugado? El que vos digas, puya, este es el mejor. Bueno, toda la gente se acuerda de Italia, pero para mí no ha sido el de Italia. El partido más duro que he tenido ha sido con México. En Bahamas va, bro. En Bahamas. Ah, es que doble juego. Doble juego. En la mañana y en la tarde. Que en la mañana no golearon y... Costa Rica no golearon. De ahí jugamos con Jamaica para clasificar. Y el siguiente día jugamos con México, que viene de campeón de CONCACAF. Y el team lo esperaba. ¿Ese fue para? Para Tahiti. Para Tahiti. ¿Pero ahí ganasteis el evento? No. No, en Estados Unidos. Ah, ganó Estados Unidos. Nosotros jugamos dos partidos. Pero clasificasteis. Pero la semi con México. A México le ganamos. Y ese día, ese día meto el gol yo, faltando. Este... Treinta segundos. Y en un rebote, faltando cinco segundos los enfrentas a México. Ese fue penales, ¿verdad? Ese fue penales. Sí, a los penales. Walter Torres. Ya celebrando la clasificación. Y en un rebote los mete el gol Cati de cabeza. Faltando cinco segundos. Cinco segundos. Fue el partido que... El que más sufrido. Sí, el que más. Sí, ese partido fue emocionante. Que Ramón Raya se metió en un tiro libre de Walter. Sí. Que decía que no valía. Porque como Walter era bueno para pegarle. Y él se metió a la cancha que decía que no se valía. Y dejó que no lo cobrara. Porque si lo metía, Walter lo eliminaba. Que hasta problemas hubo. Lo fuimos a los penales del partido. A los penales. Ahí Walter le dijo a Herbert, quítalo vos y yo lo meto. A muerte súbita. A Villa Lobos él lo quitó. Sí, a Villa Lobos, güey. Y después Walter lo metió. Y ahí ganamos. Aquí le pasó. ¡Fue rayo que le estampó aquí! Y ya que mencionaste al team que estaba lesionado en esa ocasión. También había otra leyenda urbana. De que cuando el team se lesionó. Y por lo menos acá nosotros en El Salvador. Nos dijeron de que lo habían inyectado. Pero después nos dimos cuenta que había sido Elías. Que había pasado toda la noche sobándolo. ¿Quién pasó sobándolo? Elías Ramírez. El partido no lo jugó el team. No, no lo jugó. No, pero el team jugó la final. Sí, sí. Pero el detalle es que el team que Elías nunca había sobado. O sea. Es que el doctor. Sobado. O sea. Frotado. Que ya estaba afuera. Es que contra Jamaica. Le puso la venda y toda la onda. Y bueno. Contra Jamaica lo jodieron. Y viene. No, le dijo. Se dobló, ¿verdad? Ojo. Es patada que con Jamaica hubo un partido que. Los de Jamaica andaban en su momento. Todos los grandotes. Y a Elías le levantaron la voz. No tiene jóvenes ya. No, no. Esta vez está clasificado. Se apuntó. Pero al final no. Bueno. Son evoluciones. Es decir. Es lo que pasa. Que Jamaica se quedó con esa generación. Y no metió más generación. No. Por eso es tan importante una liga. Sí. Porque le da una estabilidad y una base de desarrollo. Y te aseguran que va. Que va. Que va. Y todo. A ver. Tú vas a competir. El objetivo no es ganar. El objetivo es competir. Y después. Cuando compites. Son pequeños detalles que te llevan a la gloria o no. Pero lo importante es competir. A alto nivel. Y lo que decía Frank. Para llegar arriba. De cualquier deporte en la élite. Es decir. Que tienes que ser muy competitivo. Muy competitivo. Compita un momento después. No. Sigamos. Que no va. Yo sé. No. Tú lo puedes hacer. No. Está. No. Está azocado. No. 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 No te gusta la presión. Ah. Aquí la tienes. No. Con una mano. O sea. No. Juega bien con cinco mil personas gritándole. Pero aquí. Y aquí. Aquí dice que no. 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 Es que. No. 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No! ¡Aaah! ¡No toques nada! ¡Tengo miedo! ¡Ay, profe! ¡Voy yo, vea! ¡Ah, ya la reguémoso! ¡Vos estás, la mejor! ¡No, lo tienes que poner! ¡Ah, sí! ¡Ah, qué wey! ¡Vos le complicaste! ¡No, no, no! ¡Ah, qué wey! ¡No, no, no! ¡Es que así es como ahí el huevo así! ¡Sí, no! ¡Te da un poco para allá! ¡No! ¡Te da un poco para allá! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No es como aquella, pero! ¡Está duro! ¡Está duro es una! ¡Sí! ¡Y más que abajo! ¡Es que donde es débil! ¡Si esto aquí hubiera sido, vea! ¡Como cuña está allá! ¡Pero abajo les armaron! ¡Este tiene maña! ¡Ya vi yo! ¡Tiene maña! ¡Tiene maña! ¡Sí! ¡Es como la dama! ¡Ah, que bueno! ¡Pero, pero, pero! ¡Qué destrozo! ¡Qué destrozo! ¡Habéis hecho aquí! ¡Ja, ja! ¡Pero qué es! ¡Pero qué es el robo en Darío en el terremoto! ¡Tengo miedo! ¡Vamos Marito! ¡No, pero! ¿Me puedo pasar para allá? ¡Sí! ¡Que están! ¡No, no, no! ¡Vente, vente, vente para aquí! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Vente, vente! ¡Pero el micrófono! ¡Vaya aquí el micrófono! ¡Ssh! ¡Tengo miedo! ¡No, no! ¡Esta fila no la tiene que botar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo miedo! ¡Si la botas vacaciones para todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me dicen un feo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo miedo! ¡Está bueno un ferniño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede quitar ya! ¡Ay, bien! ¡No, hombre! ¡Es que estos saben! ¡Estos saben! ¡Ay, yo se le va a caer! ¡Va! 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 Vamos a ver porque hoy sí se va a caer! ¡Hablando de Rávena también! Ahí fue conocido… O por lo menos ustedes nos contaron… De que sufrieron un poco de discriminación también. ¿Qué fue lo que puso ahí? Marca Argentina. ¡Con Argentina! Pero fue por los uniformes que no eran… Los originales. Porque vos… Eran uniformes así, Entonces… Cuando vos presentes una camisa… Y se va a fijar a alguien. no queríamos cambiar como cinco jugadores vieron la calidad de la camisa y entonces ahí como va a ver que la marca que usan ellos pero qué mala onda porque al final era el simbolismo no es la marca sino el símbolo entonces ahí hubo como un problema acuérdate que hay una hay una costumbre nosotros y vosotros eliminaste esa argentina en ese partido no eso fue eso fue no fue cuartos eso fue en grupos esto es lo bonito también del del fútbol playa y aún se están intentando mantener que en los eventos que estemos en el mismo hotel una cosa es lo que sucede dentro del campo y otra cosa es que el ser humano se tiene que comportar y tiene y tiene que primero tiene que que convivir con su familia y después lo que suceder en el campo ya está no 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 pasa nada pero suceder en el campo también también es trasladar esos valores no puede ser que no podamos convivir con con nuestra propia familia aunque seamos de equipos diferentes se acuerdan en la beach soccer cup del año pasado en semana santa del año pasado si fue la semana santa que vino alemania vino alemania y en el partido nuestra rivalidad con méxico es eso ya es entonces en el en el partido méxico alemania tenías al estadio de la costa del sol todos éramos teutones todos éramos alemania apoyando esa fue una de las cosas que que a un montón de gente le llamó la atención porque se nos salió el lado teutón pues sí se nos salió el lado ario hay mucha similitud pero que sí te puedes certificar una cosa que los alemanes y me dijeron más de uno que fue la mejor experiencia que tuvieron en un evento de fútbol playa si cuando terminaron ahí porque ellos lo eliminó el evento en sí yo no me acuerdo quién fue el cliente y todo se despidieron le dieron la vuelta al estadio aplaudiendo la gente y la gente o sea te digo aquí éramos el salvador y alemania el salvador y alemania éramos uno solo aquí anexado a méxico no no a méxico no pero eso es que esa rivalidad bien eso pero algo algo para remarcar y eso no no me dejarás mentir josep es que y eso también la prensa hizo eco de eso de que ni un solo objeto lanzado a la cancha aún con con méxico a diferencia de cuando es el fútbol noble no me voy a meter eso pero eso lo recalcó mucho en la gente de que no ni un solo incidente a pesar de la rivalidad es que así debe ser que una cosa es lo que es una cosa es la competición al fin y al cabo es un entre es un es un deporte bueno había gente había mexicanos en el estadio y con su bandera y todo y no les pasó nada es como debe ser como hacen profe y frank porque decíamos antes que el fútbol playa la selecta de fútbol playa levanta pasiones levanta emociones y ustedes ya mencionaron el montón de países en los que han viajado lo que han ganado los títulos individuales de frank por ejemplo pero como hacen ustedes para mantener los pies sobre la arena sobre la tierra no marearse cuando la gente viene les pide un autógrafo por ejemplo les pide una foto como como hacen tú tú particularmente pero usted para con el grupo también mira es que esta parte no es de un proceso esta parte efectivamente es desde que se ha iniciado el proceso de fútbol playa desde el 2007 2008 no entiende o sea claro vengo cambiando algunas metodologías algunas frases que se dio formas pero al final o sea esta parte de los valores si es la fortalezco o sea muy muy seguido me entiende para que ellos no se olviden en donde vienen para que ellos dejen de de manejarse donde ellos son del medio pues del medio de ellos porque o sea nosotros sabemos que imagínate estuvimos en dubai para nosotros en dubai fue uno de los mejores hoteles que tuvimos para que bueno hoy hemos estado en otros mejores pero en ese tiempo o sea dubai para nosotros fue algo espectacular entonces yo les dije ahí mañana donde van a estarles van a estar pisando lodo en la isla la pirra y en navarre santiago en la playa el fútbol y esto no es de nosotros esto es dios nos que nos regala este momento para que lo disfrutemos para que pero esto no les da a ustedes la actualización para que se agrande y vayan a ver de menos a la gente de las islas y que ustedes vienen de dubai eso cuidadito le dio cuidadito sean o sea ustedes tienen que siempre poner los pies en la tierra siempre de donde vienen porque varios varios periodistas me habían comentado me refiere que veo 11 jugadores que ya ya cambiaron verdad me explícame por qué han cambiado no me ahora andan las vidas eso eso a ustedes no les da derecho a decir que iban cambiando ese bendición de dios les digo yo que ellos ya no se visten rotos que no andan rompiendo no si esa es la bendición que yo no ha bendecido pero ellos de su interior siguen siendo lo mismo o sea no les equivocamos también porque yo o sea que yo ya cambié ya sólo porque ahora ando en mi camioneta y antes venía en bus yo sigo siendo el mismo pero ahora ya tengo una herramienta la comodidad ya tiene una facilidad es una facilidad entonces esa parte es la que nosotros fortalecemos mira el jugador que va llegando a la selección lo vamos sentando esto y esto es así y el que no quiere cambiar mira ahí te voy a avisar andate lo saco y aunque sea muy buen jugador pero si no es de principio de los no es con los objetivos morales que nosotros queremos en la selección no 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 lo aceptamos no lo aceptamos porque me va a corromper el grupo y eso es fran no sabe fran no sabe que han llegado unos jugadores y pero no han sido bien portados no manejan esa cuestión de los valores entonces para mí los valores la parte de la disciplina clave clave verdad fran sabe siempre siguen bueno el team yo se dice está en el salón de la fama pero eso no le dan derecho a que ellos van a dar allá de sobrados no yo soy el team no 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 tiene o sea abajo abajo siempre verdad y leo portillo el mes roble rubén batre el ex son roberto membreño en roberto membreño salió de la selección ahora que está ahí anda pescando ese es el hábitat de ellos pues o sea porque porque a ellos no los puedo sacar de allá o sea cree que a ti me lo voy a traer la capital un día no aguanta aquí el team ya está diciéndome el profe ya ahora vámonos ya vámonos y ustedes les costa pues me entiendes entonces este fran ya quiere también para la barra pues y el café como más como ha hecho para humilde a mí vamos a ver que por redes sociales y todo siempre le ha sido popular verdad pero cuando he viajado yo he viajado ya me bus en vez si la gente admira cuando me mira allí que como es posible que ande allí pero yo lo veo normal porque así es mi vida y como siempre he dicho la gente que yo no he sido así materialista yo convivo con la gente donde sea y me gusta hacer compartir compartir porque mis papás así me enseñaron a convivir con la gente como sea siempre me gusta también ayudar como este comunidades como con lo que sea y tal vez como en todo lugar no a todos les caigo bien y alguna gente también le caigo le caigo bien pero hay mucha gente que lo recibe a uno y soy soy bien amigable porque aquí en el país voy a eeuu y tengo muchas amistades y también me critican y muchas cosas pero yo sigo mi vida como es y como mis padres me lo han enseñado que siempre tengo que respetar a las personas porque la educación mi madre siempre me dijo que respetar a la gente y y que tuviera educación porque así me enseñaron ellos con como siempre he dicho con la educación del chilillo que ella siempre me me daba y me daba no con chile y morro no va a creer con china y así fue mi educación entonces uno yo siempre he vivido así también mi padre que me enseñó eso que que tengo que portarme bien y gracias a dios con la educación que ellos me han dado no he tenido vicios también gracias a dios y siempre me he sentido orgulloso de eso de esa educación que he tenido y eso me ha ayudado también a estar en la selección y también la disciplina que que los ha puesto el profe que también con en la vida cotidiana uno le ayuda y también da un ejemplo a las otras a las otras generaciones porque sabemos en generación que vivimos entonces uno también cuando llega un equipo así como estamos en la liga le enseña también a los jugadores que tienen que tener la disciplina para lograr muchas cosas que que uno pretende también cuál ha sido la medida disciplinaria más difícil que el profe les ha puesto el teléfono los quita el teléfono y la mayoría que ha tenido compromiso tal vez de novia o tienen mujeres y va a ver que las mujeres son bien complicadas porque algunos hemos perdido relaciones por eso el profe tiene la culpa de que Frank no se haya casado hay algunas mujeres que piensan que uno no quiere hablar con ella y no saben que cuando vamos al mundial tenemos que esperar el profe lo quita el teléfono hasta que hasta que jugamos los del teléfono entonces todo el día no lo tenemos y si vos tenés una relación así puedes pensar mal que no le querés escribir y no es así es la regla es la disciplina es la disciplina y entonces puedes tener problemas yo lo que he visto con lo que he estado ahí pendiente de la selección es que el profe básicamente es como un papá ya si hace la función de porque yo lo veo y es como o sea de repente en el entreno o en las concentraciones así es una vez habla fuerte y a todos como firme o sea una mirada una mirada profe sí lo que pasa que como eso es de tiempo ahí es de ganárselo no es de un día para otro y no es impuesto sino que no es impuesto o sea se gana con las acciones de uno se gana con el apoyo con la palmada con el consejo verdad en selección han sucedido tantas cosas que yo he tratado de estar con ellos pues en los momentos más difíciles imagínate a veces la institución pasaba meses sin pagar meses cuatro o cinco semanas entonces y a veces yo me sacaba la tarjetita de crédito llevense 50 cada uno llevense 25 cada uno allá cuando les pagan ahí me los devuelven y así verdad o este con la parte de los hogares a veces las señoras pariendo en las islas profe mire mi señora ya va a parir traela pues ahí voy a estar en el carro o te voy a llevar la ambulancia o sea llegan más allá de un entrenador exactamente o sea los aconsejo a ellos los problemas que ellos tienen yo a veces me subo al bus cuando vengo con los dirigentes los pasos saludando ya sé vos traes problemas le digo este otro trae problemas le digo a él y así y a los agordo con el mirar que porque es que dieran mi esposa me ayudó un mensaje vengo destrozado y las mujeres me llamaron en la noche y le hallé el mensaje a Roberto y quien otra mujer ya no lo quiero aquí y comenzó yo a hablar con las esposas mire tranquila no me lo desconcentre el psicólogo matrimonial es que el abogado no es nada la doctora Polo es que es una familia es que es una familia es que el que no entiende así un técnico un técnico que debajo de hacer no es que no hace nada no es que es que un verdadero técnico es llegar más allá porque yo lo dije imagínate a mí la selección de fútbol playa la formaron y me dijo don Rodrigo cuando me contrató de la federación aquí estaba el grupo para que trabaje la selección pero no había selección pero para qué desarrollar y en ese tiempo yo qué sabía fútbol playa si yo era entrenador de fútbol base la vas a agarrar si le dije déjeme la le dije yo y en las redes sociales no estaban tan clasificadas como ahora ajá tampoco y comienzo a buscar el reglamento para comenzar el reglamento cómo ha estado 2-4-4-4-5-5-5 los tiempos y bueno y yo lo que hay que decir primero ganármelo ponerme un poquito de la parte y zampal es chirola chirola entrenamiento entrenamiento vayan a correr y allá a Puerto Vallarta llegamos a a tope a tope pues sí porque y la modalidad pero qué fue lo que trabajó qué valió ahí la táctica o valió la disciplina para mí la disciplina para mí la lucha el coraje porque estos no paraban de correr ahora no ya hay más ordenados pues ya cambió mucho la disciplina pero para mí yo siempre lo digo o sea es ganarse al jugador estar en los zapatos de ellos y así el grupo se revienta cuando uno los aprieta les exige le ven esa cara de caballo que no tiene en los partidos estos le responden yo le veo algunos cada caballo siempre no solo los huevos ya tienen cara de caballo algunos ya tienen cara de caballo le responde pues pero por qué porque uno o sea ha llevado ese proceso proceso de educarlos de enseñarles bueno yo sin que yo pues varios jugadores no usted es como mi tata como que es mi tata mira como me reían usted es mi tata entonces yo soy tu tata entonces mire profe pero usted mencionaba el tema económico esa institución que mencionó no era indes pero cómo ha cambiado la cosa ahora de que indes también asumió la parte de ayudarles mensualmente con una cantidad que según el presidente del indes pues la idea es asegurarles o garantizarles que se puedan dedicar si la estabilidad mira esa es una parte clave porque quieres o no este cuando los jugadores están al día todo está bien y acuérdate que la parte económica es clave para solventar las necesidades de las personas pues en este caso las necesidades de los jugadores verdad entonces eso o sea ha sido muy bueno pues o sea yo no quiero decir que a veces en la institución verdad pero lo que sucede es que a veces si hay dificultades verdad pero este aporte que ha venido a dar verdad el instituto nacional ha sido muy bueno porque me ha permitido mantener esa estabilidad emocional me entiende dentro de ellos y eso mantener ese elemento dentro del grupo es buenísimo es buenísimo porque pueden haber otros problemas claro que si hay otros problemas no solo la parte esta pero esta parte ha sido bastante fundamental entonces eso el trabajo se ha visto verdad imagínate ahora que se ha anunciado con la ejemplo femenina está muy motivada el sexo femenino está muy motivado o sea a esta competencia le van a entrar con todo pues verdad porque o sea yo siempre lo venía mencionando hay que dar ese paso a la selección femenina hay que dar ese paso que ya la once lo dio si ustedes no dan un triunfo al país vamos a estar siempre en ese paso atrás que no lo van no podemos decir porque aquí es ganar ganar fútbol o sea perdón el deporte es ganar ganar aquí ganamos todos pero si no ganan fútbol femenino quien gana nadie nadie pues entonces quien se va a atrever a dar ese pasito de apoyo pues entonces con un éxito con una clasificación que ganemos a estos juegos mundiales fútbol femenino va a tener más representación más motivación verdad o sea pueden ser invitados a eventos internacionales o sea eso pero ahorita hay que darlo hay que darlo así como el fútbol perdón la selección masculina ¿cuántos años tiene usted profe? 52 años ya tengo 17 hasta estar con la selección hasta 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 cuándo se ve dirigiendo en la arena mira yo siempre lo he dicho este no sé en qué momento voy a dejar de disfrutar fútbol playa cuando ya sienta que no lo disfruto ahí voy a pedir hacerme a un lado porque es posible que no me falte que me falte alguna la energía para hacerlo porque yo te digo soy realista o sea no siento aquella energía hace 15 años va a estos años que tengo o sea a veces hay un momento ocasión ponerle nosotros lo levantamos a las 4 y media 5 va el día jueves que venimos de martes 2 de pel 2 noches perdón levantando así el día jueves ya lo siento o el viernes voy para arriba otra vez y y esa cosa pues entonces pero ya levantando en la ducha ya estuvo pero no sé por eso te digo no sé cuándo voy a dejar de disfrutar fútbol playa no sé cuándo o sea por alguna o quizás una enfermedad Dios no quiera verdad o algo pero yo fútbol playa pienso llevarlo si me puedo hacer a un lado me puedo hacer a un lado pero es posible que yo siempre voy a seguir metido en fútbol playa profe pero hay que pensar también en el relevo es decir vaya el momento que usted se va a ir pero quien va después de usted también mira ahora como te digo hay personas o sea yo no quiero pecar de egoísta verdad tampoco verdad porque ni los que yo menciono en un momento determinado pero hay una gama de monitores verdad tanto los que están en la liga como los que están en la selección nacional por ejemplo Elías Ramírez que le va apostando bastante bien hay que amoldar algunos detalles del profesor pero en términos generales él fue jugador es preparado verdad y tiene muy buena metodología de trabajo claro no es perfecto verdad como nadie pero así como él pueden haber otras personas dentro de la liga que también pueden ir formándose verdad para ir llegando a la selección nacional también Frank hasta cuando te ves hasta donde te ves hasta que el profe diga hasta que el profe diga no, no yo ya 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 tengo tres operaciones yo ya lo físico ya lo siento ya pero pero ¿cuántos años tienes? pero el fútbol playa es decir la vida la vida deportiva la edad deportiva del jugador de fútbol playa es un poquito más extensa que el de hoy pero vos sabes que ya con operaciones hablando con los doctores ya uno va teniendo problemas no es lo mismo y más el desgaste que hay en playa no es fácil porque físicamente con los entrenamientos que hacemos nosotros ya uno va va perdiendo también eso y también los doctores cuando vos tenés una operación también ellos son te hablan claro los problemas que puede tener cada cada vez que uno va los años entonces yo siento que tal vez uno de unos tres cinco años más depende de una otra lesión porque igual como como te cuides también ¿verdad? sí porque uno puede decir yo estoy bien pero imagínate lo que me pasó a mí yo andaba bien el año pasado en la liga en los torneos y me lesioné no fui a Colombia ¿verdad? de la nada no fui a Colombia así pues no se sabe qué otra lesión puedo tener pero ya voy a pasar tres cirugías grandes y siempre he estado luchando pero también uno tiene que saber que también va a dar un paso al costado y también tiene que ir ayudando bueno en el equipo que yo juego en Navarra tiene que ir formando jugadores también porque la selección también tiene que ir haciendo cambios de generación para que no se pierda también el nivel de la modalidad y Mayer con los cuantos de retiro Mayer se retiró en el 2019 mira 2019 con 39 años 30 40 y Mayer es un jugador bien disciplinado sí igualmente siempre fue un disciplinado fue el puntal y el líder no tuvo lesiones yo no recuerdo el que no tuvo y él también la ayuda Melchor tuvo más porque él sí ha tenido pero Melchor está aún jugando está jugando todavía pero ya lleva la edad del casi tiene tiene una edad similar a Mayer un poco más un poco menor pero estamos en el 23 con lo cual eso del retiro de los atletas en este caso el fútbol playa hay muchos elementos verdad sí claro las lesiones el personal ahora mismo la dieta es muy importante el café con cenita yo me ayudo me da como ustedes es la tradición ¿cuál es tu comida favorita? ¿cuál es tu comida favorita? así de sincero la sopa de gallina un buen sopón de gallina con tortillas tostada mira Frank pero antes de hablar de retiro ¿hay alguna cuenta pendiente todavía con el fútbol playa para ti? ¿alguna deuda? algo que vos digas tengo que ganar esto para poder decir me retiro en paz la copa del mundo aquí no hay que ganar una copa del mundo de ahí porque de allí casi todo lo ha ganado pero copa del mundo es el sueño que todos jugadores tienen no es que todos ir a un mundial pero de allí ya sobrepasar como es los límites pero con esfuerzo y todo creo que se puede lograr mi mujer me va a perder vamos a hacer allá pero dale dale no es que ya que Frank menciona la copa del mundo ahora toca preguntarle a Josep cuando el salvador eso iba a preguntar yo también pregúntale pues pero me dio miedo dale 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 yo quisiera saber para que la gana yo o sea crees que el salvador está quizás no listo pero en el camino a poder a poder ser anfitrión de una copa del mundo de fútbol playa que lo responde muy bien esta pregunta es Yamile Yamile la responde muy bien con los términos y todo a ver preparado lo está lo ha demostrado con eventos de mucha calidad y con eventos donde hay tiene tiene todos los requisitos tiene una gran selección nacional tiene un desarrollo de la especialidad tiene un una una digamos un espíritu de organización y y tiene los escenarios con lo cual si lo que pasa es que bueno se tiene que seguir una serie de pasos en el cual pues la federación tiene que postularse a la FIFA como asociación miembro de la FIFA para creer digamos con una carta de interés para poder hacer el evento para hacer la copa del mundo y posteriormente presentar una candidatura con todos los requisitos para que después la FIFA después de evaluar todas las otras candidaturas pues decida que que digamos que 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 país se va a a organizar la copa del mundo del 25 hay del 25 perdón del 25 no porque es en Seychelles pues cuando suceda del 27 del 29 y de las posteriores estos son los los trámites por supuesto que tener una que la federación quiera tener detrás un gobierno del país fuerte como lo está demostrando Indes esto ayuda sí sí claro que sí bueno el salvador 2027 hay que esperar Frank hay que esperar ¿por qué no? calmar tranquilo tranquilo y lo último ya entonces para cerrar antes que regañen al profe en su casa lo van a regañar ya estuvo 6, 7 y 8 de abril en la Costa del Sol el evento clasificatorio evento regional clasificatorio a los Juegos Mundiales de Playa contanos un poquito más Josep por favor sí a ver aquí contamos ya lo hicimos en 2019 en esta ocasión lo organizaremos en la Costa del Sol y contará con con siete equipos masculinos y cuatro selecciones femeninas en las cuales jugarán jueves, viernes y sábado desde me quito las gafas porque tengo vista desde las 2.45 primer partido hasta las 8 debido a que hay siete selecciones nacionales masculinas y se hace con un formato de cuartos semifinal el que está rankeado primero que es el salvador no jugará el jueves pero sí jugará las semifinales en viernes contra el ganador de Costa Rica y Guatemala y después en cuanto a femenino tenemos al salvador Estados Unidos Bahamas y Trinidad donde jugarán tres días de evento todos contra todos y los dos primeros masculinos y los dos primeros femeninos irán a Bali que jugarán los juegos mundiales de playa eso es en agosto si no recuerdo mal del 5 al 13 de agosto con lo cual tendremos una importante decir que en Bali tendremos esta vez 16 masculinos pero tendremos eso hemos aumentado de 8 a 12 y con el objetivo que en el 2025 ya que el objetivo es de hacer cada dos años los Anok World Beach Games seamos ya a la par 16 de 16 esperamos a todos ahí esperamos los boletos están a la venta en todo ticket 10 dólares vale cada boleto eso le da derecho por día a cubrir toda la a estar toda la jornada permanencia voluntaria pero también quería preguntarles a ustedes por el ranking ahora son los primeros de CONCACAF están quintos en América y decimoquintos a nivel mundial eso también genera más presión porque entran de un solo a semifinales es decir un partido y clasifican o se quedan afuera también de los Juegos Mundiales eso es más presión mira efectivamente pues la presión siempre existe o sea puede ser como un cuchillo doble filo como se dice pero de igual manera nosotros los hemos preparado para ganar este evento o sea estamos independientemente de las circunstancias que se ven en el transcurso de las competencias si es un juego que vamos es juego a muerte verdad entonces para eso vamos a hacer la metodología de entrenamiento de esta semana mañana entramos a concentración perdón verdad para estar con buen ritmo para ese juego verdad porque van a llevar un juego más adelantadito pero como te digo no nos preocupa si nos responsabilizamos de la competencia y la tomamos con la seriedad posible verdad como siempre lo hemos hecho de agarrar uno de los topoletos lo importante es estar en estos Juegos Mundiales allá en Indonesia Profe hay una novedad en el masculino también entró una persona que por primera vez va a estar en selección Raúl sí, sí, sí a un jugador es decir es decir y esto también esa rotación o esas oportunidades están generándose también a partir de la Liga de Subocés mira lo que sucede es que como lo hemos hablado acá esta tarde verdad es importante lo que es la Liga Nacional o sea y nosotros es más trabajo para mí dice yo si es cierto pues es más trabajo porque hay más alternativas ¿me entiendes? cuando hay más alternativas tienes que dar apertura a la selección y la selección yo no la puedo tener cerrada o sea lo importante es que si un muchacho tiene las características para hacer la selección que venga si no hay ningún problema de donde sea y quien sea pues tiene que venir siempre y cuando luego después adentro se someta también a las normativas que hemos hablado porque si si vemos que no cumple con la normativa muy bueno puede ser pero lo tenemos que sacar si no quieres el teléfono no puede no puede terminemos terminemos lo vamos a terminar ya en la en la en la terminemos de platicar y ya vamos a finalizar el podcast con con terminado josep gracias gracias por por el apoyo de beach soccer worldwide y por por estar acá con nosotros también no gracias a vosotros me he sentido muy cómodo gracias por el compromiso indes gracias a profesor rudy y frank también y a seguir a seguir trabajando para para poder hacer más eventos para desarrollar la especial la modalidad aquí en el sador y en todo el mundo visque el barça cuánto no 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 miércoles esto lo estamos grabando el lunes frank gracias de verdad por por acompañarnos y y éxito siempre gracias a ustedes por la invitación a que me quitaron mis libros libres pero aquí estamos siempre compartiendo para que la gente disfrute del fútbol playa y como se llama su esposa profe doña rina por favor no disculpa hoy le hemos quitado es nuestra culpa que todavía no ha llegado gracias profe por su no y ustedes definitivamente como dije yo sentirse así en una entrevista bien cómodo verdad bien suelto importante y hablar esto de fútbol playa es mi pasión verdad así es que gracias y siempre pues un saludo a la afición y esperamos que Dios nos bendiga en este evento verdad y que el campeonato se quede en casa y el jefe Mario Posada también gracias por por venir fuimos dignos de que viniera un gusto gracias y a ustedes también gracias por haber estado pendientes de este séptimo capítulo del podcast en la zona el podcast del instituto nacional de los deportes de el salvador cuídense mucho será hasta la próxima edición gracias Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.